Padre amado, ministraré tu palabra. El nombre es don Yashu HaMashiach. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda Gavai Yashu HaNashu HaMashiach. Omen, ve omen. Siéntense por favor allá en casa, su servidor doctor Javier Palacio Celorio, Rohe Pastor de la Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento está apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, sáquele copia, regálelo. Va usted a bendecir a mucha gente. Vamos a ver este tema, vamos a verlo con calma porque yo quiero verlo como una charla con ustedes. Bendito es el abacadús. El Shabbat es para gozarse. Antes de iniciar el tema, vamos a aprender mucho hoy. Miren, quiero dar este tema por varias cosas. Uno, hay varios hermanos que a veces se encuentran enfermos. Otra, el Eterno algún día nos va a separar. Eso no lo dudemos porque así va a ser. Entonces, yo quiero dar este tema para que ustedes tengan conocimiento y lo voy a decir todo esto con humildad. Miren, algunos temas así los he estado dando, compartiendo con grupos muy chiquitos, muy pequeños, pero ahora quiero que salga esto a nivel mundial. Yo no me considero un profeta, simplemente soy un atalaya. Bueno, pero un atalaya es un profeta, no sé. Eso es decir. Entonces, antes los profetas tenían hijos. Se llamaba los hijos de los profetas. Por ejemplo, un hijo de profeta fue sin duda Eliseo. Él seguía a Elías, a Eliyahu, por todos lados. Es un hombre en hebreo de Elías, Eliyahu. Y entonces, no se separaba Eliseo. Hasta que después ya fueron separados porque Elías fue llevado vivo al cielo. Elías fue llevado vivo al cielo. Entonces, antes de que eso suceda, yo no estoy diciendo que voy a ser llevado vivo al cielo. Bueno, si es el atal, aleluya. O sea, abacados que se haga tu voluntad. Atarazón, tu voluntad. Pero es bueno ir platicándoles esto, hermanos. Muy importante. Entonces, vayan preparando sus apuntes y permítanme dar unos avisos porque yo sé que cada tema se conectan miles de hermanos nuevos. Para empezar, suscríbete al canal. Dale link a la campanita para recibir las notificaciones porque lo que el Eterno me permita voy a seguir dando temas muy profundos. Y dale me gusta porque si tú le das me gusta, YouTube lo toma como un video importante en cuanto a la recomendación. Entonces, eso lo estábamos descuidando. Yo no lo sabía. Les digo, yo desconozco muchas cosas. Perdónenme, soy un niño en eso. Entonces, si le damos me gusta, va a ser más recomendado el video. Y miren que es un video muy importante. Bueno, antes de entrar en Cielo Administración, permítanme recomendarles los libros. En la página gozoypaz.mx puedes descargar estos libros. ¿Cómo saber si es uno salvo? Es muy importante, por favor, tómenlo en cuenta. No se puede vivir sin saber a dónde ir, sin saber si vamos a tener vida eterna o no. Los salvos tenemos vida eterna gracias a la sangre bendita de Yahshua y Él quiere que cumplamos los mandamientos, sus mandamientos, no los de Roma. Quiere que vivamos su Torah, el Shabbat, por ejemplo. Nunca dijo que fuera el domingo, el día de adoración. Entonces, ¿cómo saber si es uno salvo? Este otro libro es sobre liberación demoníaca. He estado atendiendo varios hermanos nuevecitos. Pues todos venimos del mundo y su concupiscencia. Entonces, algunos hermanos vienen inclusive con casos de posesión demoníaca. Bueno, ya son nuevos hermanos, ya no tienen posesión. De opresión demoníaca o de obsesión demoníaca. Entonces, aquí está cómo romper eso. Todo basado a lo que dice Yahshua HaMashiach en la Biblia. Aquí no hay inventos de hombres. Cómo romper ataduras satánicas. Muchos vienen con ataduras muy fuertes. Droga, pornografía y demás. Y lloran. Y me dicen, Roe, es que yo quiero dejar esto, pero hay una fuerza sobrenatural que me impulsa a hacer eso. Pues es un demonio. Aquí explico, según Yahshua HaMashiach, cómo hacer ese rompimiento de ataduras. Pasos para ser un discípulo. Tú ya creíste que Yahshua es el Mesías y así es. Y que su nombre es Yahshua. Shua. Salvación. Ya. La abreviación del nombre bendito de Yahweh. La salvación viene de Yahweh. Entonces, tenemos que saber qué pasos hacer. Aquí está explicado todo eso. Tiempo para arrepentirse. Y miren que este tiempo es tremendo. Ahorita, el planeta, pues yo dije hace medio año que en el 2021 se empezaría con los templos todos cerrados. Y así está. Ya se permitían en ciertos países, en ciertas ciudades de la ciudad, del país de México, tener los templos abiertos. Llegaban algunas personas y demás. Pero ahorita todo está cerrado. Entonces, el Eterno va avisando a sus hijos lo que va a pasar, a sus siervos. ¿Cómo hacer Tevila? ¿Qué es el Tevila? El bautizo en agua, en el nombre de Nusadón, Yahshua Mashiach. Para que tú lo hagas. Ve el video y baja rápido a las aguas. Rápido. Todo rápido. Entra en el pacto de circuncisión rápido. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Aquí está explicado. ¿Quién es el Rey de Reyes? Preguntas y respuestas de la Torah. Tú tienes muchas preguntas y muchos a veces quieren hacerte tropezar. Aquí está la respuesta según la Biblia. No le hagas caso a doctrina de hombres. Esto está en la Biblia. Yo lo expliqué en la recta final 32. Este libro es el mismo. Miren, es un libro en español e inglés. Trae lo mismo. Por si tienes conocidos que hablen inglés, se los puedes regalar. Bájalo, cópialo, regálalo. Muchos hermanos en el mundo lo están haciendo así. No enviamos los libros así, porque no podremos, no podríamos. Pero por medio de internet se mandan, o bien por medio de Gozo y Paz.mx, los descargas. Aquí explico, ese es el libro de la Keilah, de la congregación Gozo y Paz. Todo basado a la Biblia. ¿Qué es la Torah? ¿Qué es el Shabbat? ¿Cómo se guardan las fiestas? Y no cuesta absolutamente nada. No se cobra por enseñar la bendita Torah. Ese fue el mandamiento de Yahshua, ¿no? ¿Recibiste de gracia? Da de gracia. Entonces vamos a dar de gracia. Miren, esta es la manera como ya se va a empezar a trabajar. Ya de hecho ya estamos trabajando en ello. Se le puso una tarjetita, es un sobrecito, entonces la tarjeta dice Shalom 132 y como ya no hay CD, los automóviles nuevos ya no traen para CD. Entonces se le está poniendo una memoria con 120 temas, ¿verdad? Para que tú pidas información, puedes hablar a los teléfonos de la congregación, pero pueden poner los temas de arrepentimiento, qué es la Torah, qué es el Shabbat, ¿verdad? Esta, por ejemplo, esa es la tarjeta de Shalom 132. Pero aparte, por ejemplo, puedes poner problemas de salud, puedes poner no sufras más, puedes poner también esta otra tarjeta, una solución a tus problemas, cada sobrecito trae una memoria para que tú los regales y reguemos la palabra del Eterno en esta tierra que está más perdida y más pecadora que nada. Háganlo y háganlo pronto, hermanos, porque el tiempo ya es muy corto. Nos quedan meses ya. Vamos a ver la cita de protección en el Salmo 115, verso 9. ¿Qué son las citas de protección? Bueno, son promesas de Yahweh de proteger a su pueblo, al pueblo obediente, al pueblo santo. Entonces, al pueblo de Israel. Entonces, tú tienes que ser uno con Israel. Estas citas de protección las puedes poner en una cartulina así grande, con colores llamativos. Así cuando lo pegues en tu dormitorio, cuando tú te despiertes, te vas a despertar con ánimo porque vas a ver una cita de la Biblia. Es palabra de fuego, de Yahweh. O cuando te vayas a dormir y hayas tenido algún problema, estés preocupado o triste. No, no, nada de eso. Ves otra cita de la Biblia y ánimo a seguir adelante. Salmo 115. Vamos a leerlo. Bendito seas, Abacadús. Salmo 115, verso 9. Oh, Israel, confía en Yahweh. Él es tu ayuda y tu escudo. Uf, bendito es el Abacadús. Oh, Israel, confía en Yahweh. La palabra fe quiere decir emuná, en hebreo. Quiere decir, significa creer, confiar y obedecer. Creer. Pero hay que confiar y obedecer porque hasta los demonios creen y tiemblan. Eso está en el libro de Santiago, en el libro de Jacobo. Entonces dice, oh, Israel, confía en Yahweh. Él es tu ayuda y tu escudo. Aleluya. Esa cita está de fuego. Todas las citas, pero esa cita, de una manera especial, pueden ponerla en la cartulina que les decía yo y hacerlo. Y Él, si tú confías en el Eterno, guardando la santidad, entonces Él te guardará de todo lo que ha de venir. Eso dice Él. Vamos a creer en Él, en Yahshua, Hamashiach. Tú lo conociste como Jesucristo, el Mesías, pero lo correcto es Yahshua. Porque el nombre de Jesús es su nombre blasfemo. Créanmelo. Viene de Jesús, de Zeus, de Deus. No es correcto, no es correcto ese nombre. Yahshua es su nombre. Él es varón de guerra. Él no es griego ni romano. Él decidió nacer judío. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Bueno, vamos a leer el Salmo 115 y ese va a ser el Salmo del día de hoy. Es un Salmo que habla sobre la idolatría, que no sirve para nada la idolatría. Solamente hay que obedecer al Todopoderoso Yahweh. Dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. O sea, por tu compasión, por tu verdad. Porque, ah, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Elohim? Nuestro Elohim está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y mira cuánta gente necesita salir de ahí, de Roma, pidiéndole imágenes. Oh, Israel, confía en Yahweh. Él es tu ayuda y tu escudo. Aleluya. No confiamos en imágenes. Pero tú podrás decir, bueno, yo soy cristiano, ya no tengo imágenes. Pero guardas el domingo, estás mal, reconocelo. Mencionas nombres de vales. ¿Por qué entonces el Eterno diría y devolveré pureza de labios para que mencionen mi nombre? Ya no me irá con val, o sea, con señor. Sino dirán mi nombre. Y su nombre es Yahweh, Yahshua. Entonces dice, verso 10. Casa de Aarón, confíad en Yahweh. Y así lo hago. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Los que teméis a Yahweh, confíad en Yahweh. Él es nuestra ayuda y vuestro escudo. Yahweh se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Aleluya. Bendecirá la casa de Aarón. Aleluya. Bendecirá los que temen a Yahweh. A pequeños y a grandes. Bendito es el amacagos. A ver, vamos a detenernos aquí. En Apocalipsis 13 dice, y eso ya va en marcha, la marca de la bestia. A pequeños y a grandes. Pero aquellos que obedezcan, aquí dice, bendecirá los que temen a Yahweh. A pequeños y a grandes. Entonces, el Eterno no va por amor, a entregar a sus hijos al diablo para que los mate. Pero entonces, ¿por qué aparecen santos que son atribulados en la valga abundancia en la atribulación? Eso ya lo expliqué. Por eso hay que entrar rápido a todos los pactos, a todos los pactos. Ahorita está funcionando lo que dice Yahshua, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ese tiempo prácticamente ya empezó a cerrarse. Desde el eclipse del 14 de diciembre. Después será, como está escrito en Apocalipsis 13, si alguno oye. Es ella, si alguno oye. Va a ser más difícil. Y toda esa gente que se arrepienta en ese momento, va a ser salva. Pero le va a costar la cabeza. La decapitación, digamos. 14, aumentará Yahweh bendición sobre vosotros, sobre vosotros y vuestros hijos. Y no vacilo, estoy diciendo profecía. Benditos vosotros de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. El verso 16, los cielos son los cielos de Yahweh y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No exaltarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Aleluya. Miren, voy a dibujar, más bien a escribir el nombre de Yahweh. No sé si así se vea hasta allá. Si no, podíamos hacer un acercamiento. Es muy importante conocer esto porque voy a hablar el medio para sanarse. Voy a hablar de los milagros. ¿Eso existe? Sí. Sí, sí existe. Sí, aleluya. Porque si se menciona otro nombre, no hay milagros. Puede haber curaciones, pero el diablo cura. El diablo cura. Si hasta los médicos curan. El que sana es el todopoderoso. A ver, voy a tomar este libro para poderme apoyar mejor. Espero ser explícito y si no después con un pizarrón yo lo voy a explicar. Voy a escribir aquí la letra Yot. No sé si se vea ahí. Yot. Jei. Bab. Jei. 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 Bab. Jei. Aquí dice Yahweh. En la fonética hebrea. No dice Jehová. Esta letra Yot suena como Y. Jei. Jamás sonará como J. Jamás. 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 Entonces Jehová y Jesús están errados. Eso no existe. Yahweh es su nombre. Es el tetragramatrón Yahweh. Ahora, pongan atención, si no después lo voy a hacer en un pizarrón. Yot. Jei. Bab. Shin. Hai. La letra Oaji. Aquí dice Yahshua. Yahshua. Ahora vamos a dividir la palabra. Shua. Shua quiere decir salvación. Ya es la abreviación del nombre bendito. De Yahweh. Yahshua. Quiere decir Yahweh. Es mi salvación. O salvación. Yahshua. ¿Se ve bien? Ok. Ahora, pongan atención a esta letra. Es la letra Shin. Recuérdame, Pepe Toño, mañana con el pizarrón. Es la letra Shin. La voy a poner aquí. Voy a dibujar una letra chiquita. Ahora voy a dibujar una letra más grande. La misma letra Shin. Ahora voy a dibujar otra letra más grande. Yo no soy dibujante. Y ahí está la menorá. Ahí está la menorá. Ahí está la menorá. Es que esta es la misma letra de Shaddai, del Todopoderoso. Ahora, la mayoría de personas pronuncia dos palabras. Miren. Halel y Yahshua. De hecho, prefiero que sean aquí. No tanto en el pizarrón, para que el nombre del Eterno no sea borrado. Entonces, Halel. Halel quiere decir exaltación. No se traduce como alabanza. Porque, imagínense, es el nombre del Dios islámico. Ala, vanza. Y eso como se reprende ese Shed. Ese demonio. Halel quiere decir exaltación. Y Yah es el nombre, la abreviación del nombre. Y entonces, en pocas palabras dice, Aleluya. No decimos Aleluje, de Jesús, de Jehová. No decimos así. Todo mundo dice Aleluya. En el Salmo 115, en el verso 17, dice Ja, porque está traducido del inglés. Pero no, en sí es Aleluya. Aleluya. Bueno, con esta introducción, es muy importante, voy a entrar al tema. Espero que en el tema ya editado también quede esto. Para que, esta información tan importante, el nombre bendito de Yahweh. Entonces, Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Yod, Hei, Bab, Shin, Hai, Yahshua. Shua, salvación. Ya, la abreviación del nombre bendito. Yahweh, salva. Él vino, Él es. No hay otro Dios, solamente hay uno. Y la letra Shin de Shaddai y Halel. Que es Aleluya. Halel, Ya. Aleluya. Aleluya. O es Aleluje. No. No es Aleluya. Mira, hasta con el nombre nos engañaron. Ahora tú dices si sigues en el engaño o tomas la bendición. Yo no puedo tomar la bendición por ti. Tú tienes que tomar la bendición de mencionar el nombre bendito. Yo inclusive, vamos a suponer una persona que se llama Mario. Y a mí se me olvida que se llama Mario. Y de repente le digo, oye tú Ernesto. La persona hasta se molesta. No sé si lo han notado. ¿Verdad? Por ejemplo, yo digo, oye Mario, ven aquí, pues, ese es Mario. Pero si yo le digo, oye Ernesto. Yo no soy Ernesto, soy Mario. Se molestan. ¿Qué no será el Todopoderoso? Hay un video que le titulé, el libro de memorias. El libro de memorias. Al Eterno le gusta que mencionemos su nombre. Bendito es el Abacados. Bueno, y es que si no menciono yo el verdadero nombre, ¿cómo es que entonces el Eterno va a hacer los milagros? Ahora, los milagros, el tema en sí se llama, le titulé así, el medio para sanar. El medio para sanar. Entonces, los milagros los hace Yahshua HaMashiach. Nunca el hombre. Cuando dice en Corintios que los dones, algunos tienen el don de hacer milagros, es porque Yahweh usa, nos usa como canales de bendición. Pero nosotros no hacemos los milagros, los hace el Eterno. De hecho, a Moisés, a Moshe, le dijo, con esa vara harás mis milagros. No le dijo, harás tus milagros. Entonces, lo primero, para obtener una respuesta del Eterno, lo primero es nunca darse la gloria. Miren cómo dice el Salmo 115, verso 1. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Aleluya. O sea, no a nosotros. La gloria no es para nosotros. Por eso mucha gente cuando dice que es profeta, que tiene dones y anda presumiendo los dones de sanidad y que tiene interpretación de sueños, no les creas. Los que tenemos eso no lo andamos anunciando. Y si lo anunciamos es porque el Eterno nos ha puesto sobre gente, almas para amenizar. Y si te lo decimos es porque tú ves los frutos. ¿De acuerdo? Por los frutos los conoceréis. Pero los milagros los hace Yahshua Mashiach. Sin embargo, aunque los milagros los hace Yahshua Mashiach, ha querido Él, por su compasión, nuestra intervención. Ni siquiera la de los ángeles. Los ángeles también hacen los milagros de Yahweh. Pero me estoy refiriendo a nosotros como humanos. Ni siquiera ha querido la intervención directa de los ángeles, sino que el Eterno dio dones a los hombres. Pero es en su nombre. Entonces, el Hacedor de todas las cosas, por su inmensa compasión, nos utiliza. Te va a utilizar a ti, pero no para orgullo. A los orgullosos los desechas. Dios, el ojín, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso está en el libro de Proverbios, en el tema del orgullo. Entonces, a ver. Si se acepta que los milagros son reales, se extiende a otras personas. A ver, yo para orar por una persona, tengo que entender que primero el Eterno hizo milagros en mí. Y que también en mi familia. Y también en mis familiares. Y entonces se extiende a otras personas. Porque nadie puede hablar de lo que no tiene. Entonces, repito esta frase. Si se acepta que los milagros son reales, porque sí, hay mucha gente que no cree en los milagros. Ponen en duda que el Mar Rojo se abrió. Dicen que fue un terremoto. Ponen en duda que el río Jordán se abrió. Eso lo vamos a ver en el libro de Josué. Entonces, se abrió un terremoto cada vez que pasó Elías, que pasó Eliseo. Entonces, a ver, si se acepta que los milagros son reales, se extiende a otras personas la bendición. Por lo tanto, la única manera, atención para los que están enfermos de algo, la única manera de curarse es curando. Y el Eterno sana. Vamos a suponer que esta lámpara es una persona. Es un alma, viene afligida, tiene dolor en el alma, aparte le duele el cuerpo, tiene una cosa física. Yo no la sano. La sana el Eterno. Pero yo puedo curar. ¿Cómo es eso, Roe? Yo soy médico. No voy a quebrantar el Shabbat. Fuera de Shabbat, yo trabajo como médico. Si yo tomo un algodón y pongo mertiolate, agua oxigenada, y le hago así a una herida, eso es curar. Estoy haciendo una curación, pero no estoy haciendo una sanación. El que cura, el Eterno lo utiliza al ser humano. El que cura es el médico. El que sana es Yahweh. ¿Se entendió? Hasta poner una inyección. Poner una inyección es curación. Sin embargo, el que sana es Yahweh, a través de la inyección. Los medios que el Eterno ha querido. Entonces, la única manera de curarse es curando. Ahora, vamos a la práctica. Yo quiero orar por una persona, pero yo me maltrato a mí mismo. Si yo me maltrato a mí mismo, si tengo miedo, si tengo sentimientos de culpabilidad, cosas que explico aquí en el libro de cómo saber si es uno salvo, el salvo no tiene culpa. Ya fue pagando, Yahshua pagó el precio. Entonces, a ver. La única manera de curarse es curando. ¿Cómo es eso, Roy? Explíquenoslo mejor. La única manera de que yo cure a esta persona para que Yahweh la sane es estando curado yo. Y lógico, sanado por Yahshua. Ahora, no me refiero a una enfermedad como tal. En sí, a los sentimientos. Porque si yo tuviera odio, resentimiento, deseos de venganza, pues quiere decir que no estoy ni siquiera curado, menos sanado. Entonces, ¿cómo voy a orar por una persona para que sea curada? Repito, la única manera de curarse es curando. Entonces, yo siempre voy a mantener mi buena salud en espíritu, en alma y en cuerpo. Gracias a Yahshua, si yo constantemente estoy dando palabras de aliento. Roy, me pasa esto. Ten ánimo. Mira, aquí dice en la Biblia esta cita de protección. ¿Me doy a entender? Cada cita de protección y cada administración, cuando yo digo arrepiéntete y apártate de tus pecados, estoy empleando la curación. Porque no hay otra manera. O sea, para curarse es curando, es dando palabras de aliento, si tú quieres anotarlo así. Dando bendición a otros. No nada más económica, bendición de un apapacho, un abrazo, un beso santo. Bueno, ahorita lo del bicho, tenlo aparte, pero de todas maneras, o sea, si me doy a entender. Ahora, una vez que nace el milagro, por así decirlo, se extiende, se extiende. Por ejemplo, si yo oro por una persona, estoy dando curación y deseo su sanidad, que viene de Yahshua, desde los cielos. Entonces, esa persona va a contar a otra persona. Oye, mira, ese varón fui y oró por mí. No lo consulté como médico. Yo le pedí que orara por mí. Y sabes qué, Yahshua escuchó su oración y fui sanado. Y entonces, esa persona lo cuenta a esta. Esa persona se comunica, se ora. Esa otra persona se lo comunica a esta y así se va. Desde que nace el milagro, se extiende el milagro. Entonces, se ofrece el milagro y se reciben milagros. Nunca digas quieres que ore por ti a una persona. La persona te lo tiene que pedir. Porque si no, entonces eso suena... Puedes tú ser humilde, no hay problema. Pero esto lo he visto más en los orgullosos. ¿Quieres que ore por ti? Porque Dios me usa, etcétera. Ese término utilizan. Entonces, nosotros ofrezcamos el milagro en cuanto la sanidad. ¿Quieres ser sanado? Esa es otra manera. ¿Sí? ¿Quieres ser sanado? No estoy diciendo ¿Quieres que ore por ti? No. Yo digo ¿Quieres ser sanado? ¿Qué desea Yahshua? Siendo el rey de la gloria. Si deseaban ser sanados. ¿Sí me doy a entender? Nunca digo ¿Quieres que ore por ti? Pues es el rey. Nosotros tenemos el Ruajacodis. Estamos hallados con el Espíritu Santo. Ruajacodis para el día de la redención. Entonces, lo mejor que podemos ofrecer es ¿Quieres sanidad? ¿Deseas ser sanado? Vamos a aprender todos estos conceptos. Y muchas veces podemos, se nos puede salir y quieres que ore por ti pero bueno, lo más importante es ¿Quieres ser sanado? Porque el que sana es Yahshua. Ahora, atención. Miren, en forma de pregunta ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? ¿Quién podría ofrecer a otro lo que él mismo no tiene? Vamos a suponer que fuera de Shabbat alguien se dedica a las ventas. Si no tiene el producto ¿para qué lo ofrece? Otra pregunta ¿Quién podría compartir lo que se niega a sí mismo? ¿Qué comparto yo? ¿Sanidad? ¿La tengo? Sí. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué comparto yo? ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Lo tengo? Sí. ¿Qué comparto yo? ¿Adoración al Eterno Yahweh? ¿La tengo? Sí. Adoro a Yahweh con todo mi corazón mi alma en fuerza mi mente y mi ser. ¿Qué comparto yo? ¿Torá? ¿La guardo? Sí. ¿Y mi familia? Tengo que tener a mi familia en sujeción porque yo soy el Kohen mal traducido como sacerdote. Entonces no se puede ofrecer a otro lo que no se tiene no se puede compartir lo que se niega a uno mismo por ejemplo muchas personas se niegan la bendición al no perdonar. se niegan la bendición de no ser prosperados en cualquier área de la vida. ¿Cómo lo va a ofrecer a otro? Entonces el Ra el Ruach perdón el Ruach Acodes llama y escoge es Yahshua que nos llama y nos escoge no nosotros porque no es del que quiere ni del que corre sino del ojín que tiene misericordia compasión estas citas tú ya te las tienes que saber dónde están si no después las buscas entonces el Ruach Acodes a ver voy a lanzar ahora la palabra el Ruach Acodes te ha hablado a ti que has sido llamado que has sido escogido no me estoy refiriendo a todos porque no puedo ser hipócrita yo no sé quién haya sido llamado pero el Eterno sabe a quién ahora mismo ya está llamando y ahora mismo está escogiendo para que el nombre del Haba sea glorificado sea conocido aquí en la Biblia encontramos que hay dos testigos en Apocalipsis 11 ¿qué es un testigo? alguien que ve que oye que actúa lo que el Eterno en este caso dice alguien que ve oye y actúa no lo deja por palabra porque el ojín no quiere oidores quiere hacedores entonces hay testigos como esta persona como esta otra y esta otra y así hay testigos de sanidades porque ¿cuál es su testigo de ellos? su misma salud es su testigo a ver explico hay testigos de las sanidades porque el testigo mismo de la salud es la salud el testigo mismo de la salud es la salud vio oyó actuó se le dijo tienes que ser obediente recibirás bendición del cielo y entonces vienen los milagros y muchas veces el Eterno hace que nosotros oremos por gente que ni siquiera a nosotros nos consta que quiera nada con la Torah no quiere nada del Shabbat pero hay una palabra de conocimiento vean los dones del Ruajacodes del Espíritu Santo y entonces ora por esta persona la voy a sanar y es porque tiene un plan con esa persona se sana y se arrepiente no al revés no se arrepiente y se sana sino lo sana Yahweh y por esa sanidad se arrepiente ¿cuántos testimonios de estos Rohe? millones o miles de miles de miles que yo creo que ya son millones oiga usted un día oró y yo estaba escuchando el tema lo vi y la gloria es para el Eterno Yahshua y me sanó y ahí me tocó algo y yo empecé a llorar por mis pecados fueron sanados y salvos comprendieron que la salvación solamente viene por la sangre bendita de Yahshua Mashiach sin embargo hay que guardar los mandamientos Mateo 5.17 Yahshua no vino para abolir la Torah ni los profetas o sea no vino para quitar los mandamientos sino para enseñarnos a cumplir entonces ¿cuál es el testigo? la misma salud porque la salud es testigo de sí misma o sea el testigo mismo de la salud es la salud y entonces aquella persona que sea consciente Romanos 12.1 que tenga un culto racional va a entender y va a decir no puedo ser desagradecido con el Todopoderoso que me acaba de sanar todos hemos sido sanados por milagros otra cosa es que lo reconozcamos o no o que seamos agradecidos o no miren lo único que se desea es dar sanidad a ver esta congregación con qué fin con qué objetivo se abrió para qué para hacer dinero no para qué para llevar la palabra del Eterno llevar salvación a las almas en el nombre bendito de Yahshua Hamashia y llevar sanidad del alma y del cuerpo así como le estás oyendo amado hermano amada hermana nuevecitos todos entonces la persona como quiere sanidad es sanada porque lo que busca encuentra dice Yahshua ahora cuando una persona tiene miedo a la curación entonces no puede efectuarse vamos a suponer voy a hablar de ti o sea a ver esta persona quiere orar por otra pero si tiene miedo a la curación ahorita voy a explicar cosas bien profundas si tienes miedo a la curación hermano hermana entonces no puedes no se puede efectuar la curación o la sanidad gracias a Yahshua a través de ti el eterno va a escoger a otro y yo en breve voy a explicar porque se tiene miedo a veces a la curación bueno voy a dar una adelantada para que no se no me pierda yo después con esto tienen es que muchas personas están enfermas y son solapadas apapachadas de más por sus familiares no quédate tranquilo quédate sentado en este sillón mira ve la televisión te traemos hasta tus palomitas tu refresco etcétera que se te antoja una rebanada de pastel porque estás enfermito mira pobrecito estás muy demacrado tienes hasta ojeras te ves mal entonces la otra persona dice si yo digo que ya estoy sanado me dejan de apapachar en todo esto de loco dice mejor me quedo así créemelo conozco mucha gente soy médico desde hace muchos años entonces si se tiene miedo a la curación por perder privilegios entre comillas entonces no se puede efectuar la curación la gente por eso hablé de muchos temas del ego y faltan todavía muchos temas del ego la gente quiere sentirse importante apapachada reconocida aplaudida alabada o exaltada pues verdad y entonces pero muchas veces a pesar de eso de ese sentimiento que tiene que es pecado de esa emoción dice yo puedo orar para que otros se sanen pero como si estás bien perdido ahora mucha atención los temerosos no se han curado por lo tanto no pueden curar o sea un temeroso que va a decir no tengas miedo si él tiene miedo está temblando y esto y el otro ahorita con esta época porque hoy es viernes 8 de diciembre del año 2021 y ya se está preparando el escenario para la bestia y a su amistad le reprenda pero si yo tengo miedo como voy a curar a otros recuerda la sanidad viene del cielo la curación te toca a ti llevar el algodón espiritual pues y el alcohol para curar no sanar el que sana es Yahshua el todopoderoso entonces los temerosos no se han curado como van a curar no pueden curar a nadie no pueden curar puede ser que el conflicto de cierto temor no desaparezca miren no se desalienten por favor escuchenme bien puede ser que el conflicto de cierto temor no desaparezca para siempre de la mente pero esto no es obstáculo para que Yahweh sane Yahshua sane por medio de ti a otros tú los curas Yahshua lo sana a ver que es una curación en lo espiritual si alguno está enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la Keilah no dice que tú como hermano te ofrezcas quieres que ore por ti miren yo también soy importante yo les puedo ministrar para eso hay autoridades para eso hay pastores para eso hay rohing o sea pastores para eso hay ancianos porque si no no estuviera eso en la Biblia si no entonces caeríamos como en la época de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía entonces a ver si yo dije curar en lo físico un algodón y a ver esta herida que salga toda la pus rápido eso es curación sanidad que los tejidos cierren hermanos solamente sobra del todopoderoso miren hace mucho tiempo me llegó una persona no peco por decir esto no una persona que se le había reventado el intestino por una bala etcétera etcétera la cuestión está que yo al cerrar al paciente o sea al suturar lo tuve que suturar nada más de una como podría explicarles una capa que se llama peritoneo pero ya no le pude suturar o sea coser para que se entienda la grasa el músculo no sé me doy a entender la piel porque ya estaba todo infectado entonces le tuve que dejar abierto era una persona muy alta en una herida gigantesca otro muchacho que operé de un apéndice perforada también una peritonitis terrible y yo tenía que dejar oreando esa herida porque ya le había reventado ahí hasta puso entonces ¿cómo es que cierra una herida así? Yahweh eso es sanidad eso es sanidad o sea lógico ya cuando yo empecé a curar 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 con yodo 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 ya le di unos puntos para acercar eso pero quiero poner estos ejemplos porque es interesante pero quien hace que los hay unas células que se llaman polimorfonucleares están como trabalenguas pero eso es lo que hace que se cierre la herida solamente Yahweh el creador puede hacer eso yo no nadie entonces a ver explico esto las áreas de conflicto pueden ser que alguna persona tuvo un trauma y no lo supere del todo pero no es obstáculo para decir o decir que Yahweh no puede sanar a una persona entonces vamos a tener sentido común los apóstoles por ejemplo ellos dijeron en la carta de Santiago en el capítulo 5 está si está alguno enfermo entre vosotros ore y unjale con aceite ¿está? si, si está aleluya y entonces el enfermo será sanado por Yahweh esa es la curación que nos toca nosotros hacer la sanidad viene del cielo los apóstoles los shaleahim pasaban angustias porque eran perseguidos por Roma pasaban persecuciones pero eso no impidió que Yahshua Hamashiach los utilizara para sanar a otros por medio de ellos por medio de los apóstoles te das cuenta y miren que nos vamos aproximando a una etapa bien difícil que es la gran tribulación y es escuchen bien y es cuando veremos más milagros porque el eterno va a engrandecer su nombre al abrir el mar rojo ya tenían a los egipcios atrás estaba el mar el eterno abrió el mar no lo abrió dos kilómetros antes que llegaran los israelitas nuestros antepasados al mar a la orilla del mar rojo el mar de los juncos no lo abrió cuando ya estaban ahí en la orilla así va a suceder hermanos a ver una aleluya ya eso aleluya así lo va a hacer hermanos entonces porque el miedo bueno entonces decía yo los apóstoles pasaban persecución pasaban angustias pero el eterno los usó para hacer sus milagros igual ahora por lo tanto todos bien listos y bien santos todos miren generalmente no todos aclaro no todos los milagros y las respuestas que se dan son en los horarios de los sacrificios que había en Jerusalén nueve de la mañana Jerusalén horario de Jerusalén tres de la tarde a las nueve de la mañana fue colgado Yashu HaMashiach del Madero de la cruz del Madero y a las tres de la tarde murió eso ya lo vimos en el tema de Pesaj para que repasen ese tema y ya lo tengan ya listo por cualquier cosa entonces de hecho a las nueve de la mañana sucedió que se derramó el Ruajacodes en el libro de los hechos capítulo 2 está narrado y unas lenguas como de fuego se fueron posando sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes lenguas y era a la hora del sacrificio ahora que experiencia yo les puedo compartir porque pues ya vienen tiempos donde el Eterno nos va a separar nada de tristeza aleluya vamos a seguir adelante todos hasta que el Eterno diga lo que yo les puedo compartir es esto a ver yo he hecho esto en ciertas ocasiones que el Eterno me lo ha mandado hora a esta hora de Israel de Jerusalén no la hora de Colombia de México de Canadá no, no, no a la hora de Israel de Jerusalén entonces tú calcula cuántas horas hay de diferencia para tu país el país donde vives porque tú eres israelita y entonces ora a las 9 de la mañana o a las 3 de la tarde cuando te lo indique el Eterno verás milagros no te estoy haciendo un cuento chino o sea así decimos aquí en México un cuento de nada no, no, no te estoy hablando con la verdad y te estoy poniendo un ejemplo de hecho Daniel el profeta recibió los avisos a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde él oraba tres veces al día y oraba cuando eran los sacrificios no a la hora que se le ocurría nosotros podemos orar todo el día sin embargo los milagros mayores suceden ahí y después voy a dar un tema sobre esto más específico pero hay cantidad de citas donde muchos milagros ocurrieron cuando eran la hora perdón de los sacrificios de la mañana o de la tarde entonces entendemos que Yahshua ya resucitado por eso se dio el milagro a las 9 de la mañana en el templo en el Bet Hamidash no era en el aposento alto porque en el aposento alto no tendrían lugar para bautizar hacer Tevila a 3 mil personas y eso ya lo ministré en otro audio entonces hubo 3 mil convertidos a Yahshua a las 9 de la mañana porque ahora empezaron a hablar en lenguas bendito el abacadús ahora la sanidad nosotros curamos la sanidad es consumada solamente por Yahshua Mashiach y eso lo hace por su amor a la gente aunque no sea salva por lo tanto si en Yahshua Mashiach hay eso y nosotros nos decimos Mashiachim mesiánicos nosotros debemos de tener amor amor en nosotros por las almas por lo tanto no debe de haber tristeza rencor odio falta de perdón resentimiento deseo de venganza en uno porque entonces que clase de mesiánico no ser un hipócrita o sea ser auténtico todo el tiempo en santidad si tú has aceptado recibir la bendición esta vendrá o sea vendrá la bendición hay que esperar nada más y no debe haber motivo de miedo en todo esto porque a veces cuando se empiezan a hablar cosas más profundas como estas como dicen bueno el rey no estará ministrando cábala eso yo no ministro nada de eso yo te estoy ministrando con la biblia no debe haber motivo de miedo porque vuelvo a repetir muchos tienen miedo a la curación muchos tienen miedo a lo sobrenatural el ojín Yahweh es sobrenatural él es todopoderoso las dimensiones habitan en él entonces no te niegues la bendición y no niegues dar bendición porque si no estás negando dos cosas llevar paz a un alma shalom paz a un alma que necesita llevar consuelo o sea estás negando esas dos bendiciones y es como si no llevamos consuelo no llevamos paz y es como si se condenara una persona a muerte cuantas personas necesitan oración y por eso aunque los comentarios ya están desactivados yo sigo orando por todos el eterno sabe hasta cuantos cabellos tienes en tu cabeza entonces no condenemos a muerte a nadie no como o sea oremos por las almas quiero que sepas estos esto mira Kefas tuvo un momento de éxtasis si vio un mantel con reptiles que bajaba del cielo no se refería que podía comer sapos y ranas verdad y camarones y cerdo no se refería que se refería a alcanzar a los gentiles a eso se refería entonces a ver hay hay momentos de éxtasis si Kefas lo tuvo y los profetas lo tuvieron entonces nosotros cuando tengamos esos momentos de éxtasis atención voy a decir algo muy importante también cuando yo tengo un momento de éxtasis un momento de comunión completa con el eterno Yahweh después yo es como si se descendiera del cielo hermanos para los que han tenido eso y después vuelvo a mi trabajo secular y no se pierde esa bendición siempre y cuando se mantenga uno en santidad entonces regresamos al mundo pero no me refiero al pecado no me refiero que vas al supermercado vas a comprar lo que necesites fuera de Shabbat lógico es como si regresáramos al mundo no me refiero al pecado al mundo hacer nuestras actividades y no se pierde esa bendición porque si no atención es cuando surgen los religiosos y los religiosos me caen muy mal porque son hipócritas si el religioso pone cara de monje no sé es que tuve un éxtasis y no se quieren ni mover no esos son hipócritas no les creas son religiosos golpe de pecho y una lengua de serpiente no les creas escuchen esto tengo momentos de éxtasis si de comunión con el eterno si porque me pongo a orar muchas noches o muchas madrugadas yo me pongo dos, tres, cuatro, cinco almohadas no sé o me voy a otro cuarto y me arrodillo y le digo padre háblame mudece cualquier espíritu que no salte de tu bendito nombre solamente quiero oír tu preciosa voz bendito y viene la presencia del eterno y nos dice cosas él nos dice cosas si le buscas lo encuentras eso dice Yahshua entonces a ver por eso al otro día si yo tengo un éxtasis y tengo una visión al otro día voy a andar con cara de no me toquen porque soy un santo etcétera y todo amargado que es eso no eso me cae muy gordo me cae muy mal porque son hipócritas entonces yo regreso a mi trabajo otra vez que le pasa etcétera no sé cada quien en su trabajo secular sin hipocresía ahora yo como médico asistía asistía a mucha gente moribunda o sea gente que ya estaba a punto de morir ahora he tratado desde que yo ministro Torah de ya no atender enfermos así para que yo pueda seguir ministrando porque la Torah dice que se contamina uno y es verdad entonces muchos moribundos a ver pero tú que no ministras en un altar muchos moribundos anhelan la salvación anhelan la salvación sea por una enfermedad o por un accidente etcétera si te llaman ve o una videollamada ahora o una llamada por teléfono no sé etcétera la cuestión es hacerse presente hermanos hermanas de todo el mundo de gozo y paz bendito es el abacados por sus vidas y que el eterno te use mucho entonces pero los moribundos están anhelando la salvación otros no otros prefieren irse así como te lo digo al infierno tienen tratados mil demonios y invocan a la muerte o sea con ellos no se puede hacer nada pero atender a todas esas almas dejemos de fijarnos en nosotros mismos dejemos el ego por eso se dieron varios temas y se van a seguir dando varios temas y permite que Yahshua sane a muchos a través de ti permite permite para eso hay que crucificar el ego el orgullo el pecado o sea que nos mantengamos limpios para que el eterno nos siga siga bendición a mucha gente a través nuestro es hermoso ser usados hermanos y el eterno nos va a separar y te va a usar a ti si tú quieres porque muchos son llamados poco los escogidos y muchos de los escogidos algunos de los escogidos van a ser engañados eso ya lo ministré por falta de oración y falta de santidad se te dio vida y vida en abundancia eso dice Yahshua para que tú lo des a los necesitados en Yahshua o de Yahshua y lo demos en amor entonces así en santidad total en Kedusha santidad total vas a traer siempre bendiciones contigo miren así como yo ahorita dejé las tarjetas siempre ando trayendo tarjetas ayer tuve que ir a varios lados lógico guardando la sana distancia ¿verdad? pero repartí tarjetas porque me pedían información entonces a ver atención porque todo lo que estoy diciendo es de mucho peso es muy importante así como ando cargando tarjetas es como si yo trajera en la bolsa del saco muchas bendiciones que si yo me encuentro una persona y pide oración yo pueda orar por ella porque en la calle a veces me paran las personas y oiga no podía hacer una oración por mí incluyendo cristianos si lo quieres creer créelo si no no hay problema pero cristianos a veces me paran oiga doctor yo soy cristiano pero yo sé que usted es judío mesiánico ¿podía usted orar por mí? sí claro que sí si quieres creerlo créelo si no no lo creas no hay problema pero eso sucede entonces es como si yo trajera varias bendiciones esa te toca a ti esa te toca a ti esa te toca a ti ¿qué pasaría si yo estuviera en pecado? no habría bendición ¿cuáles bendiciones? tal vez podía traer tarjetas ¿no? pero bendiciones eso es lo más grande que tú traigas bendiciones en las bolsas es un decir en las bolsas del alma que el eterno te use en cualquier momento porque tú no sabes si va a haber un accidente en la esquina de tu casa espero que no ¿verdad? y va hay un moribundo y tengas que acudir entonces a ver que nosotros nosotros andemos cargando muchas bendiciones porque ciertamente pero ¿qué sucedería? a ver permítame si yo estoy en ego si yo fuera un ególatra pues entonces ¿cómo traería yo bendiciones cargando conmigo? los ojos de los moribundos es algo muy especial que se me agravó a mí no estoy traumado por eso pero vi a mucha gente en el servicio de urgencias morir entonces los ojos de los moribundos no te acusarán ¿escuchaste? sí porque cuando una persona pudo haber hecho una oración o algo por ese que estaba muriendo y no lo hizo y es mesiánico el eterno se lo va a reclamar pero ¿sabes? yo te puedo decir esto por experiencia que los ojos de muchos moribundos brillan con agradecimiento hacia mí por haber orado a Yahshua por su salvación no sé si se entendió ahora lo aplico a ti hermano hermana yo los amo mucho que los ojos de los moribundos brillen con agradecimiento hacia tu persona porque tú los bendijiste antes de morir muchos han tenido a su papá a su mamá graves y no han hecho nada a actuar rápido a actuar los moribundos están viendo a Yahshua a Hamashia más allá de su sufrimiento antes de morir lógico y si son salvos en ese momento el eterno te puede tener compasión de cualquiera no tuvo compasión del ladrón que estaba junto al madero con él en la cruz entonces ellos ven a Yahshua Hamashia y ven allá más de su sufrimiento mira yo he tenido es que tuve muchas experiencias permítame comentarles una de ellas una persona que fue atropellada con la pierna prácticamente desecha y un brazo desecho la cara prácticamente desecha gritando de dolor ilógico desangrándose yo tuve que aplicar torniquetes ya no había nada que hacer más que un torniquete en la pierna un torniquete en el brazo y ponerle un paño de agua tibia en la cara para que no sangra pero ya no había nada que hacer estaba muy grave pues esa persona cuando yo le empecé a hablar de Yahshua Hamashiaj escuchen bien cuando yo le empecé a hablar de Yahshua Hamashiaj dejó de gritar de dolor a quien empezó a ver no digo físicamente en lo espiritual sentir la presencia del todopoderoso estaba viendo a Yahshua Hamashiaj esta persona más allá de su sufrimiento lo que te estoy platicando es real así es hazlo 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 atrévete a hacerlo pero muchas veces la persona no se atreve y tiene miedo a la curación y a la salvación porque el mismo sabe que está en pecado dice pero ayer hice esto como voy a orar con que manos y muchas veces así se atreven el eterno no responde pero hay que vivir en santidad yo lo que los animo es que estemos en santidad todos todo el tiempo que es lo que pasó con esta persona la curación yo no dije la sanidad porque no fue sanado la curación que yo estaba haciendo reemplazó al sufrimiento pero no fue la curación del mertiolate del agua oxigenada del alcohol no fue la curación de lanzar palabra de Yahshua sabes estás muy grave estás muy grave es muy seguro que mueras entiende bien lo que te digo Yahshua es su nombre tú lo conociste como Jesucristo Yahshua es su nombre arrepiéntete de tus pecados ya no hay tiempo para que te apartes ya estás en una cama estás en un lecho de muerte hay que hablarles yo les hablaba así como médico porque sabía que ya es que hay varios datos yo me daba cuenta como se les empieza a formar una telita en los ojos sé cuando ya van a partir no soy adivino soy médico se aplica la ciencia ahí y aparte lo espiritual bendito es el abacadosh arrepiéntete y lágrimas empezaban a salir y que dice la Biblia la tristeza que según el ojín según Dios para los nuevecitos produce que arrepentimiento para salvación o sea tristeza más bien y salvos seguramente salvos entonces la curación reemplazó al sufrimiento ahora no estoy diciendo con esto que todos son salvos no sea que tú que eres nuevecito o apenas eres amigo vayas a decir bueno mañana peco yo creo que si me llega la muerte pues me arrepiento es que va a llegar en el momento que menos nos pensemos yo te deseo mucha vida entonces la curación reemplaza el sufrimiento fíjese ni siquiera dije la sanidad reemplazó al sufrimiento no yo dije la curación que acabo de decir hace un momento yo lanzo la palabra y estoy curando a esta persona es como si le pusiera yo mirtiolate estoy orando por él aleluya se le unge con aceite ya no podía ser sanado bueno así como ese caso muchos multiplícalo por no sé cuántos cientos o miles que vi personalmente en otra ocasión un muchacho bueno no quiero platicar más no quebranto el Shabbat pero no quiero poner los tríceps luego hay muchos hermanos que son hipocondriacos no vayan a tener síntomas de algo no 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 pero vi cosas muy tremendas ahora si eso fue fíjense fíjense muy bien hermanos si la curación reemplazó al sufrimiento que no hará la salvación de Yahshua Hamashiach ya no la curación que no hará la salvación de Yahshua Hamashiach por eso esta persona con el brazo y la pierna destrozados y media cara destrozado desangrándose etcétera tuvo que paz shalom yo le di consuelo pero le hablé fuerte no lo sacudí le hablé fuerte estás a punto de morir toma una decisión arrepiéntete Yahshua es su nombre muchos lograron pronunciar en sus últimas palabras Yahshua y es el último aliento es tremendo eso cuando escucha uno el último aliento tal vez a ti te pasó con algún familiar o algún conocido es tremendo para las personas salvas se hacen presente ángeles para llevarse el alma de ese bendito para las personas no salvas se hacen presente demonios se hacen presentes demonios por eso a veces se siente como un escalofrío porque nosotros somos de Yahweh pero eso no nos tiene que asustar al contrario bendito es el abacadus entonces a ver o estará una cosa o estará otra estará la curación la sanidad y la salvación o estará la no curación y hasta la muerte eterna la condenación las personas necesitadas serán testigos darán testimonio de ello entonces las personas que vieron que yo oraba así por los moribundos o bien por cualquier otra persona aunque no o sea me refiero no Goyín sino hermanos dan testimonio esas personas dicen oigan es que el roe vino y oró así vamos a aprenderlo así bueno gracias al eterno que sirve uno para algo entonces las personas van dando testimonio por eso yo dije el milagro se da y se extiende en este caso no para sanidad sino para salvación en el caso que les platiqué ahora que se necesita para sanar la curación a ver primero es la curación como va una persona a sanar si no se cura un ejemplo una persona tiene gastritis y quiere ser sanada pero sigue comiendo picante como va a llegar la sanidad si no se cura señor fulano no coma usted más picante no coma mostaza cosas irritantes no coma vinagre no tome alcohol sino cuando va a venir la sanidad entonces que se necesita para la sanidad o para sanar la curación la curación es primero amados hermanos recuerden eso no pidas un milagro para la gente si pídelo pues pero primero haz reaccionar a la persona consuélala dale paz dale curación pero no física lógico espiritual está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la queila de la congregación oren y un jane con aceite y el eterno tendrá compasión de él el enfermo se levantará hay que curarse de la falta de perdón del rencor del odio del deseo de venganza como lo dije hace ocho días en un tema Yahshua no es deudor de nadie él honra a los que le honran si tú honras a Yahweh diciendo yo vengo de parte de Yahweh pero que sea de verdad es que en esto hay mucha hipocresía y la gente anda pecando y viendo cosas inmundas y después dice que Yahweh lo manda entonces pero para los santos es este mensaje las santas de de veras y si no vuélvete un santo arrepiéntete y tú que eres amigo amiga da el paso guarda el Shabbat menciona el nombre correcto Yahshua guarda la santidad decía yo el eterno honra a los que le honran él no es deudor de nadie esas dos citas están en el Tanaj entonces Yahshua recompensa por haber llevado el mensaje de curación de sanidad de salvación yo te lo garantizo a mí me ha pasado o sea Yahweh no es deudor de nadie él honra al que le honra entonces Yahweh te va a recompensar como a mí me ha recompensado por haber llevado el mensaje de sanidad de curación consuelo paz de sanidad de salvación él te va a recompensar aleluya no dice que son benditos los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Señor del Adón y aparte de que el eterno te recompensa tendrás el agradecimiento de la persona a la cual le llevaste que liberación por eso todo va en orden por eso hay unos videos de liberación por eso el de romper ataduras porque si uno mismo sigue atado como le va uno a decir ya eres desatado ahora una cosa es que se pase persecución tribulaciones angustias o hasta atado al diablo como no por eso nada de pecado aplícate a ti mismo porque yo me lo he aplicado a mí mismo lo que Yahshua Hamasí nos ha enseñado él nos ha enseñado que no miremos a una mujer con deseo porque eso es adulterio entonces nos guardamos somos bendecidos por ser casados aleluya entonces tú te tienes que aplicar lo que Yahshua yo me lo aplico me lo sigo aplicando lo que Yahshua nos ha enseñado va a haber testigos también de tu aprendizaje porque el aprendizaje a ver cómo puedo yo saber si tú vas aprendiendo según la santidad que tenga tendrás la autoridad y según la autoridad tendrás el poder para hacer las cosas eso no son palabras mías son de Yahshua es decir los testigos o un testigo de tu aprendizaje va a ser el poder que tú tengas la autoridad que tú tengas porque si no tienes siquiera tu familia en sujeción que vas a administrar la palabra ahora escuchen bien tras una persona sanada del alma esta persona se sanó del alma hay cientos que tienen contacto con esa persona ahora ¿qué experiencia he tenido? desgraciadamente para tristeza lo digo mucha gente ha sido sanada los vecinos entonces se corren la voz los familiares y mucha gente busca que yo ore por ellos pero no quieren nada con el eterno quieren las bendiciones pero no quieren las condiciones pero a mí eso no me debe interesar si estos todos me piden oración yo tengo que orar ¿queda claro? para todos los pastores ancianos es que no quieren nada con el eterno no oro no hagas eso el eterno nos mandó a orar si la persona se va a arrepentir aleluya y si no ese es su problema pero nuestra obligación es orar entonces si te hablan por teléfono puede usted orar por mí con mucho gusto voy a orar ¿cuál es su nombre? no preguntes otra cosa ¿cuál es su nombre? me llamo Gregorio señor Gregorio voy a hablar con orar por mucho gusto por usted pero si tu estrategia es no pero ¿cómo? usted no quiere nada con la Torah ni siquiera guarda el Shabbat ya la regaste no sirves así no se hacen las cosas lo que interesa es que oremos y mira yo te voy a dar mi opinión y con 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 experiencia he orado por miles de personas que no guardaban el Shabbat pero a esos miles ya guardan Shabbat la primera impresión que causemos es vital si causas una impresión mala ya no van a creer nada con la Torah van a decir ese es el que dice dice mesiánico o mesiánica que amor tiene si te habla de X religión X o Z no sé un día a mí me habló un brujo satánico y me dice doctor no me dijo Roe doctor yo quiero que ore usted por mí me puede ayudar y yo le dije si no le dije pero usted invoca al diablo como le voy a ayudar precisamente porque invoca al diablo tiene que conocer al Elohim viviente al Dios viviente quien es Yahweh y eso fue hace muchos años entonces le dije mire yo estoy aquí y usted donde está no pues yo ando por el centro de Tehuacán en aquel entonces ya tiene algunos años le digo nos vemos en la congregación en aquel tiempo no había teléfono acá no transmitíamos no había nadie yo cerraba la congregación él que tenía las llaves cerraba yo la congregación y yo me iba no había nadie no se contestaba el teléfono lógico entonces yo abrí y le dije pase usted en qué le puedo servir antes de otra cosa yo ate demonios en el nombre de Yahshua Mashiach empezó su sanidad y ahora es mesiánico ahora guarda el Shabbat con ese ejemplo creo que ya les quedó a todos claro que tenemos que orar por todos a ti no te interesa no nos debe interesar si guardan o no el Shabbat o acaso quefas le dijo a Cornelio fuera un aviso del eterno que fuera a visitar a Cornelio por eso el mantel pero no guarda el Shabbat con mi mundo como lo voy a ministrar y no el eterno hizo una obra milagrosa que antes de que Pedro empezara a hablar quefas se derramó el Ruajacodis el Espíritu Santo sobre Cornelio si o no verdad que si está en la Biblia entonces hemos desaprovechado muchas oportunidades para poder llevar salvación a las almas entonces estas personas personas por las cuales atendemos tienen conocidos 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 actuemos hermanos hay miles que están esperando salvación escucha puede que tengan problemas distintos las personas que hablan hablan por miles de problemas pero hay una sola respuesta Yashua Mashiach hablan por problemas económicos por problemas de matrimonio por problemas de pareja o con los hijos o sea llegan varias preguntas pero hay una sola respuesta Yashua Mashiach entonces entremos por esa situación o pongámonos a trabajar en esa situación y recuerda no te hagas no se hagan bolas recuerda que eres hijo de profeta aleluya lógico si tú quieres entonces porque ya nos va a separar el eterno no sé cuándo pero no falta mucho tiempo entonces hay una sola respuesta Yashua ya puedes orar por la persona que le pasa no pues me duele la cabeza estoy mal ora por él en el nombre de Yashua ata demonios échalos fuera en el nombre de Yashua Mashiach si la persona no quiere volverán a él los demonios igual a volver siete peores pero ese ya no es tu problema pero tú cumpliste es decir que en pocas palabras hay una común solución para todas las preguntas para todos los problemas hay diferentes consejos hay consejos para el matrimonio para la pareja para los hijos pero hay una sola respuesta Yashua los consejos son diversos pero todo gira en Yashua Gamashiach ahora voy terminando la paz viene cuando se acepta la curación las personas que no aceptan la curación no van a tener paz por más que tú les consueles no van a tener paz porque la paz viene cuando se acepta la curación pongo un ejemplo una persona llega con un absceso en la sentadera en la nalga por una mala inyección fuesta se contaminó la jeringa y así lo inyectaron y tiene un absceso de pus está rojo la piel está roja la piel tiene fiebre por ese absceso no va a venir la sanidad si no lo curo tengo que abrir ahí exprimir la pus sacar todo es igual en lo espiritual es mayor sacar todo el pecado entonces la paz viene cuando se acepta la curación señor fulano acepta señor Alejandro un ejemplo señor Plutarco elige usted o sea quiere usted que yo lo cure como médico si doctor yo ya no aguanto este dolor perfecto entonces se aguanta un poco no conviene que yo la anestesia en general para quitar un barro gigante verdad o sea una infección entonces se abre ok la paz viene entonces va a tener paz si él acepta la curación si no acepta la curación en una cosa física se le reventará el absceso y probablemente se vaya a los tejidos internos y muera el eterno no lo quiera verdad pero ha habido casos no me ha tocado a mi pero o sea por una infección que se fue al interior del cuerpo que no será en lo espiritual la paz viene cuando se acepta la curación echar fuera los demonios si pero sobre todo que entienda que hay que curarlo y la persona nosotros como creyentes tenemos que curarlo orar y ungir con aceite sea o no sea salvo ahora en la carta de santiago tú miras está alguno enfermo entre vosotros es decir roe está usted equivocado ahí habla de puros hermanos que le ha le hable a los ancianos de la que y la sin embargo no dije pero sin embargo en marcos 6 capítulo 6 verso 12 y 13 y dice y saliendo los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintiesen echaban fuera demonios ungían con aceite y los enfermos eran sanados pero ¿acaso es como el moribundo? o sea donde haya que ir y actuar rápido no a la persona se le dice estás llevando una mala vida por eso tienes eso pero voy a orar se ora y se unge con aceite y muchos después guardanar el Shabbat ahora el amor de Yahshua entró a nosotros sin ataque los que atacan son los demonios tú y yo somos salvos por la gran compasión del eterno el amor de Yahshua repito entró sin 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 atacarnos Yahshua no nos ataca entonces todo lo que ocasionó las enfermedades del alma y del cuerpo fue por un ataque escuchen la diferencia Yahshua viene a nosotros porque él es bueno él nos escoge a nosotros sin ataque las enfermedades del alma y del cuerpo vienen con ataque porque la persona como incuba demonios pues eso viene y esos sí que atacan entonces tú vas a ver los múltiples efectos de la curación de la sanidad y de la salvación en Yahshua curación toda curación es dolorosa sacar todo lo que estorba en lo físico y en el alma por ejemplo y la sanidad es el milagro de la de la sanidad es sí el milagro que el eterno hace para que se vaya la enfermedad del alma y del cuerpo ahora pongan sus manitas así y permítanme hacer varias oraciones lo voy a decir todo en español padre eterno Yahweh en el nombre de Dios yo oro por todos mis hermanos y hermanas y oro por toda la gente que está viendo este video y que después lo verá en el nombre bendito de Yahshua yo te pido que tú los concedas arrepentimiento para salvación hecho fuera los demonios en tu nombre Yahshua y declaro bendición en espíritu en alma y en cuerpo sanidad en el alma y en el cuerpo padre he curado he llevado consuelo y paz ahora mismo en tu nombre Yahshua Mashiach y tú eres el que trae la sanidad bendito Yahweh y bendito Yahshua Mashiach tú eres el que trae la salvación toda gavá abacaduz padre eterno omen ve omen y ya sucedió aleluya el día de mañana voy a continuar con esto mismo de tema de sanidad y les pareció interesante aleluya es muy profundo y muy hermoso dejen sus apuntes y vamos a ponernos todos de pie dejen sus apuntes guarden su biblia espero que esta ministración la guardes en tu corazón y sobre todo que la lleves por obra padre eterno te agradecemos nos hemos deleitado en tu palabra porque di citas de la biblia a ti te toca buscarlas tú eres el único que traes sanidad al alma al cuerpo y salvación del alma y a nosotros nos dice la encomienda de curar toda gavá y a su amasía recibe la exaltación por medio de este canto de esta jale omén ve omén y a su amasía y a su amasía disagree